Siempre me preguntan cómo es comer a base de plantas, si es caro, si es barato, si es rico, si es aburrido. Entonces yo hoy te voy a retar a que tú cocines con 20 dólares. Vamos a hacer una receta deliciosa, un plato delicioso con 20 dólares que tengo en alguna parte de mi cartera. Ya lo van a ver porque van a ir hasta la caja conmigo para que vean que en efecto se puede comer mínimo 4 personas. Pueden invitar hasta un amigo y todo a esa cena con 20 dólares. Acompáñame. Y me encuentro en nuestro primer ingrediente porque hoy vamos a cocinar un bowl de quinoa con mucha proteína. Ya la quinoa de por sí tiene mucha proteína, pero este bowl va a tener vegetales frescos, va a tener muchos granos, va a tener algunos sofritos. Ya van a ver poco a poco, le voy a ir desvelando cuáles son los ingredientes. Pero el primero es la quinoa. La quinoa, como les dije antes, tiene muchísima proteína y es un grano súper, súper completo. Hay varios tipos, hay roja, hay negra, pero a mí me gusta muchísimo la blanca. Yo voy a llevar esta que cuesta 3.49 aquí en el machetazo. Y llegué a la parte de los granos. Y este es el grano que vamos a utilizar, el garbanzo, mi leguminosa favorita para poder hacer este bowl delicioso. Ya van a ver cómo lo voy a hacer con coco y curry. Una cosa espectacular para este bowl, delicioso. Y está a solo 1.25 aquí en el machetazo. Seguimos con otro ingrediente que también le va a aportar proteína a nuestro bowl y es... Mi querido hongo. Este tiene varios pedazos bastante grandes y podemos recortarlos bien chiquititos para sazonarlos bien sabrositos. Aquí está. Y este me cuesta 3.55 aquí en el machetazo. Nuestro cuarto ingrediente va a ser el repollo. Y el repollo aporta vitamina C a nuestro plato. Aunque usted no lo crea, esto que está aquí está lleno de vitamina C. Este repollo que me estoy llevando cuesta 1 dólar con 30. Y me va a super alcanzar para que el bowl quede bien colorido y lleno de nutrientes. También me voy a llevar unos tomatitos cherry. Y este paquete cuesta 1.59. Aquí tengo camote que también le va a dar muchísimo color y muchos nutrientes a nuestro plato. Y me voy a llevar 4 camotes que van a ser 1 libra por 1 dólar con 4. Seguimos con zanahoria para ponerle más vegetales crudos a nuestro delicioso bowl. Y este cuesta solamente 45 centavos la libra. Voy a pesarlo y con 3 llego a la libra. O sea, ni siquiera tuve que llevarme 2. Me voy a llevar 3. Llegó el momento de pagar. Así que vamos a poner aquí todos nuestros ingredientes. 18.32 fue mi cuenta. ¡Qué emoción! Y como yo soy clientazo, voy a aprovechar a sumar puntos. ¿Tienes bolsa? No tengo bolsa, pero yo creo que me alcanza también. Creo no, estoy completamente segura y no nos pasamos. ¿Cuánto cuesta? 1.99. Esta es una nueva edición que tiene El Machetazo, en donde está apoyando a la fauna y tiene mensajes como darle una mano a la naturaleza. Está la tortuga Carey, que es de la fauna panameña. Está el loro también. Ahora sí, con la bolsa incluida de la nueva edición de El Machetazo, el gran total es $19.66. ¿Quién dijo miedo? $20 dólares y me va a sobrar. Nosotros nos vemos en el próximo de Compras con Gwendoline. ¡Chao!